¡Hola geniales pensadores! ¡Hello Grey Thinkers! Bienvenidos al tercer vídeo de nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el himno de Irlanda. ¿Quién lo creó y en qué año? Lo primero y más importante de todo es saber quién lo creó y en qué año. Lo creó Arnold Henry en el año 1930. Sospechamos que fue tras la guerra civil. Ya que en una parte del himno dice, somos soldados que juraron su vida a Irlanda. Ahora os vamos a leer el himno. Somos soldados que jugaron su vida a Irlanda. Algunos vivimos de un país ayer de Alajola. Juramos ser libres. Nunca más. Tierra de opresión. Refugiará al députa o al esclavo. Hoy cruzamos el Foso Montal por la causa de Irlanda. Aunque haya dolor de herida, entre el rugir del cañón y las balas, cantaremos una canción del soldado. Esperemos que os haya gustado este vídeo. Hasta el próximo vídeo, finales pensadores. Adiós. Adiós.